Después de dos años sin verte, tierra mía, al fin yo regreso a tu suelo a visitar La fiesta de Santa Lucía, la que no tiene rival, la que se puede gozar por la noche y por el día Por muy lejos que me encuentre de mi tierra, no dejo de recordar a Santa Lucía Por muy lejos que me encuentre de mi tierra, no dejo de recordar a Santa Lucía Patrona de la tierra mía, la que olvido cuando muera Hay hasta quien me consuela, que es la buena madre mía ¡Ha! Por eso el 13 de diciembre voy al Guamo, solo por visitar a Santa Lucía Y grito con alegría, que viva nuestro paisano, viva la fiesta del Guamo y la buena vieja mía ¡Ha! ¡Ha! ¡Gracias!